Gracias, presidenta. Pues en primer lugar, tenemos que decir que nos sorprende que hoy sí podamos instar a un cabildo, en este caso el cabildo de Tenerife, y sin embargo no pudiéramos hacerlo con el de Fuerteventura para proteger la montaña de Tindaya de la acción humana. En aquel momento nos dijeron que este Parlamento no era competente para decirle a un cabildo que debía de hacer y nos alegra comprobar que no es cierto. Por otra parte, consideramos que esta proposición no de ley es muy acertada, aunque quizá menos de lo que lo era Tindaya, porque en esta ocasión no existe un peligro inminente de que diferentes administraciones estén interesadas en alterar o en intervenir en el trazado del camino que ya existe. Sin embargo, en Tindaya sí ocurre así. El Ayuntamiento de la Oliva y el Cabildo Insular pretendían y siguen pretendiendo alterar los valores naturales de la montaña, y con eso se minimizan también los culturales, al introducir un elemento ajeno y contrario a la cultura aborigen. Vamos, que es como si en este camino se pretendiera ensanchar, excavar o cambiar tramos del recorrido para poner una exposición de escultura de arte contemporáneo. Pero dicho esto que es de justicia, y tenemos que decir también que esta proposición no de ley es acertada, porque trata de proteger un camino y la imagen de una persona con gran consideración para Canarias, ya que este es uno de los caminos de peregrinación más importantes de esta tierra. Se trata de una ruta pastoril que el santo recorría con su rebaño a lo largo de la comarca de Chasna, y hoy en día este camino también es recorrido por cientos de personas, por cientos de peregrinos durante el mes de abril, que es cuando se celebra la festividad del santo, y pertenece a esa parte de la cultura que más debemos proteger. Estamos hablando de un itinerario que está cargado de gran contenido religioso, pero también histórico y con elementos ambientales. Desde luego, teniendo en cuenta nuestro concepto de cultura, resulta procedente y obligado protegerla. Además, la iniciativa acompaña el reconocimiento que ya tiene también a nivel internacional, en lugares como Cuba o como Guatemala, y esta ruta incluso ha sido promocionada en la red de rutas religiosas de Europa. En definitiva, apoyamos esta proposición no de ley, pero también queremos aportar para que estas intenciones lleguen a materializarse en algo real, y por eso proponemos esta enmienda de adicción. En esta enmienda, lo que pedimos básicamente es que el Gobierno de Canarias colabore y que el Cabildo lo tenga realmente fácil para desarrollar la propuesta. Por esta razón, lo que pedimos es que el Gobierno de Canarias elabore un informe sobre el bien a proteger, un estudio que esté fundamentado y completo para que el Cabildo de Tenerife lo pueda tramitar. Básicamente, lo que pedimos es que contenga todas las partes que debe tener un expediente que sea declarado BIC, como por ejemplo la cartografía o la propuesta de limitación del espacio a proteger, y también algo que especialmente nos preocupa conservar del patrimonio inmaterial, que son todos aquellos conocimientos y actividades tradicionales que estuvieran relacionados o que pudieran complementar la temática del hermano Pedro. Se debería especificar su arraigo, su situación de peligro de conservación y el ámbito local, insular o regional donde se encuentren. Creemos que de esta manera, si el Gobierno de Canarias se implica un poco, casi con seguridad esta PNL, además de aprobarse, se ejecutaría, que es lo que realmente importa y lo que no suele suceder la mayoría de las veces. Nos informa el portavoz del Grupo de Coalición Canaria que han hablado con el Cabildo, que realmente esto no hace falta, que el Cabildo está dispuesto, que lo va a tramitar rápidamente y que no nos aprobarían la enmienda. Por tanto, bueno, pues nos alegramos porque nuestra única intención era que esto se lleve a cabo, así que nos alegramos de que sea así. Gracias, señora Arnaz. En cualquier caso, lo doy.